Hola popacitas y mamacitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Aquí les habla su amigo Tóxico. Hoy les quiero y voy a enseñar a cómo descargar el Micra no Premium cualquier versión para nuestra PC. Ya que nunca he subido cómo descargar el Micra, ya era hora. Primero lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro navegador favorito, pues el mío es Google Chrome. La página se la dejaré abajo en la descripción del video, solo tiene que saltar publicidad. Bueno, esta es la página del launcher que vamos a descargar. El launcher se llama TPL Launcher. Para descargarlo tenemos que darle clic a este botón y nos aparecerá esto. Y aquí elegiremos nuestro sistema operativo, yo elegiré Windows. Se comenzará la descarga del launcher y esperamos hasta que termine la descarga del Micra. Ya que se haya terminado la descarga, lo buscaremos donde se haya descargado, en mi caso en el escritorio. Le daremos clic derecho ejecutar como administrador o dos clic. Se nos abrirá esto, le damos continuar. Aceptamos los términos, damos continuar, continuar. Se nos comenzará a instalar. Aquí terminamos, le damos continuar. Ya que se haya terminado de instalar, le damos doble clic. Ya tenemos abierto el launcher. Pondremos un nombre que queramos. Y aquí elegiremos la versión que queremos jugar. Lo interesante de este launcher es que podemos descargar Forge y Octify para esa versión. O sea, no tenemos que instalar Forge ni Octify manualmente. Sino que ya el launcher viene predeterminado para poder usar. Bueno, yo entré a mi Micra. Jugaré en la versión 1.12.2 Octify para mayor velocidad. Bueno, como pueden ver, está correcto el Micra. Bueno, hasta aquí ya el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, regalarme un me gusta, compartir el video. No olviden suscribirse y pasar más por mi contenido de mi canal. Sígueme en Faseboy Twitter, que casi no los uso, pero sígueme por si acaso. Abajo hay un botón de donativo por si me quieres ayudar en mi canal. Bueno, me despido. Adiós. 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 Adiós.